¡Hola! Bienvenidos a Mi Mascota. Mi nombre es Ricardo Timerman. Miren con quién estoy, con loba la perrita Siberian Husky. Yo les había contado que los Siberian Husky fueron creados para tirar de los trineos allá en Siberia. Bien, en la actualidad existen carreras de trineos alrededor del mundo. Existen otras razas, los Samoyedos y los Alaskan Malamud que también tiran de trineos. Son más grandes que los Husky, pero estos perritos son los más rápidos entre ellos. Antes de seguir con el programa, los invito a ver nuestro adelanto. ¿Tienes una pecera de agua dulce? Aquí te enseñaremos cuáles son los peces más coloridos que puedes tener en ella. ¿A quién no le gustan los masajes? ¿Sabías que a tus mascotas también? Y no solo eso, hoy conversaremos sobre los beneficios de los masajes en la salud de nuestros animales. Y además, sabemos que tienes preguntas sobre tus mascotas. Las recibimos todas por nuestros grupos en internet y hoy las responderemos. No se te ocurra montarla en una manta térmica, simplemente es una condición normal de tu animal. Son animales de sangre fría. Hoy vamos a pasar un muy buen momento nosotros y nuestros animales. Quédate con lobo y conmigo que ya regresamos con mi mascota después de la pausa. ¿De qué raza era la famosa perrita dama de la película de Disney La Dama y el Vagabundo? Hola, ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota. Muchos de ustedes tienen peceras en casa. Es que las peceras dan un toque de paz y tranquilidad en un ambiente. ¿Ustedes sabían que la cantidad de peces que pueden poner en un acuario es inmensa? Yo no lo sabía y hoy he quedado impresionado después de este video. Quería compartirlo con ustedes. Tomen nota porque la cantidad de animales que verán es inmensa. Vamos con Robert Yoshida desde Pet Connection USA y los peces más populares de Agua Dulce. Estamos aquí en Pet Connection USA y hoy vamos a hablar de peceras de Agua Dulce. La diferencia entre los peces de Agua Dulce y los peces de Agua Salada son que los peces de Agua Dulce son originarios de ríos y lagos. Y los peces de Agua Salada son originarios del mar. Una cosa muy importante que tú puedes tener en la pecera de Agua Dulce es la variedad de características y variedad de formas que tú puedes tener. Nada más que busca tu persona, tu tienda de mascotas, para que ellos te puedan enseñar qué peces tú puedes mezclar y qué matas tú puedes tener en tu pecera. El peces de Agua Dulce más común y que todo el mundo lo conoce es el goldfish. Es un pece originario de China y Japón que ha sido criado en cativeiro por años y años y años y años. Su característica hoy del pece original es muy cambiada porque el hombre hizo distintos colores, distintas formas. Otro pece de Agua Dulce que es muy común y todo el mundo lo tiene son el barbo rosado. Son peces originarios de India, son bien baratos y ya existe hoy una variedad de colores muy grande. De los peces de Agua Dulce tenemos el tiburón brillante. Tú lo ves aquí en esa pecera, bien chiquitito, pero puede llegar hasta cuatro pies de tamaño. Son originarios de Asia y la característica principal es que se parece a un tiburón de agua salada, pero son de agua dulce. Otro pece muy común también son los guramis. Es una familia de peces de muchos colores, muchos tamaños, que pueden tener una pulgada hasta dos, tres pies de tamaño. Son originarios de India y también son peces muy baratos. Otro pece muy común de Agua Dulce es el frontosa. Es un cíclic africano que viene de África, que infelizmente todavía es un poco caro porque es un pece raro, pero es un pece muy bonito. Nada más que tienes que tener cuidado porque es un pece agresivo. Tú tienes que saber la pecera que tú lo vas a tener porque tienes que poner peces que sean compatibles con él. De la familia de los tetras podemos hablar de tetras rojos porque es un pece bien pacífico que tú puedes tener una pecera comunitaria y que es un pece muy lindo. Tiene un color rojo muy lindo y son originarios de Sudamérica y tú lo encuentras fácil en tu tienda de mascotas. Ahora yo quiero presentar a ustedes un pece muy interesante. Se llama el Danio. Es un pece originario de India, Indonesia y Asia, pero que fue bastante modificado por el hombre a partir de un jim de una anemora. Él crece, nace, crece y muere con los colores que tiene. En esa pecera tenemos los ángeles y los discos. Tú los puedes tener juntos porque son originarios de la vacía amazónica. Una característica de ellos son los colores. Originarios en río no tiene tantos colores y tanta variedad de tamaño y formas, pero hoy ya fue modificado por el hombre y existe una cantidad de formas, colores y tamaños. Un punto importante de la pecera de agua dulce es su mantenimiento, que es muy fácil. Si tú quieres tener una pecera, empieza por una pecera de agua dulce, porque além de ser más barata, es muy fácil de mantener. Y hoy existe una variedad de peces, de matas, de piedras, de maderas, muy grande, que tú puedes tener dentro de tu casa un pedacito de río, un pedacito de un lago. Haz una pecera de agua dulce y te va a ser muy relajante y muy bonito. Robert, muchísimas gracias. Es verdad, la cantidad de peces es inmensa e impresionante. Y ustedes en casa, los peces, como las demás mascotas, necesitan un espacio vital muy generoso. Es decir, que necesitan nadar y distraerse. Aquí en Mi Mascota vemos todo tipo de animales. Y si tú eres de los amantes de animales que no tienen mucho tiempo ni espacio, yo creo que has encontrado la mascota potencial para ti. ¿De qué raza era la famosa perrita Dama de la película de Disney, La Dama y el Vagabundo? La respuesta correcta es la letra B, Cocker Spaniel. Pero más específicamente, era un Cocker Spaniel americano. Los delfines parecen tener una gran comunicación con los más pequeños de la casa. Está demostrado que las terapias sobre determinadas enfermedades mentales son muy fructíferas. Algunas de esas enfermedades son el autismo, el síndrome de Down, la depresión, la neurosis o la parálisis cerebral. En casi todas las ocasiones, se comprueban efectos positivos sobre los niños. Además, estos delfines, como los de mar, tienen un sonar que pueden dirigirse a sus presas para aturdirlas y así no pongan ninguna resistencia. Vamos a una pausa y al regresar en nuestro perfil de mascotas, tenemos la raza de mi perrito. La conocerán cuando regresamos. Hola, ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota con Lobita que está comiendo sus premios. A continuación, tenemos nuestro perfil de mascotas. La raza de perro que veremos hoy es muy especial para mí porque es la raza de mi perrito santo. Es el que siempre estoy contando anécdotas. Estos perros son muy inteligentes, muy sociables y aprenden comandos con gran facilidad. Son los Staffordshire Bull Terrier. Los Staffordshire Bull Terrier. Su tamaño va de las 15 a las 17 pulgadas. Su peso varía entre 31 a 40 libras. Su pelo es corto de color rojo, amarillo, negro, blanco, azul o cualquier combinación de ellos. Los Staffordshire Bull Terrier o simplemente Stafford o Staffie provienen de Gran Bretaña. Son perros musculosos, atléticos y de una inteligencia excepcional. De similar apariencia al Bull Terrier, comparten ancestros con los Staffordshire americanos y los Pit Bull Terrier. Estos perros se caracterizan por un gran apego hacia sus dueños. Sin embargo, son adaptables a los cambios y aceptan nuevas familias y entornos con gran facilidad. Suelen demostrar su cariño con saltos y lengüeteos. A veces estos pueden ser bruscos. En algunos lugares se les conoce como perros niñera, por su gran tolerancia a la presencia de los niños pequeños. En la actualidad son animales de familia que pueden ser usados para todo propósito. Les había comentado que mi perrito santo es un Staffordshire. Y yo, al hacerle cariño, siempre le he hecho un poco de masajes en el cuello y en la espalda y creo que le gustaba mucho. Pero siempre me pregunté, ¿será beneficioso para él? Hoy nos responderá a esa pregunta nuestra amiga, la doctora Marta Sánchez, del Animal Health and Rehab Center. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Marta, ¿los masajes son beneficiosos para nuestras mascotas? Los masajes son muy, muy beneficiosos para las mascotas. Tenemos dos tipos, el masaje de relajación y el terapéutico. Te quiero hablar del mensaje terapéutico hoy. El masaje terapéutico se hace desde hace miles de años, principalmente en la India, en la China, en la cultura de tailandesa. En los Estados Unidos y el Occidente se ha usado más en los últimos 15, 20 años como parte de la terapia dentro de la terapia física para animales. Básicamente son movimientos con las manos para trabajar en problemas de los tejidos del cuerpo, como los músculos, los ligamentos y los tendones. ¿Cualquiera puede hacer un masaje a su mascota o necesitas estar preparado? Para el masaje terapéutico debe ser una persona entrenada, certificada en masaje veterinario. Acuérdate que estamos tratando problemas médicos tales como espasmos musculares, problemas después de cirugía ortopédica y problemas de parálisis. Debe ser una persona certificada, idealmente un veterinario. ¿Tú como profesional en qué momento aplicas la terapia de masajes en una mascota? La terapia de masaje terapéutico la utilizamos cuando tenemos animales que son atletas, que tienen espasmos musculares, animales viejitos que no se mueven bien y caminan bien rígidos, o animales que han tenido trauma mayor como han sido un carro lesadado o han tenido cirugía de los huesos y los músculos y los tejidos todavía no están normales. Mucha gente no lo sabe, pero los nervios pasan a través de los músculos, ¿verdad? ¿Cómo actúa un masaje para liberar esas tensiones en los nervios? Vamos a estimular el final de los nervios donde se junta el músculo con el movimiento de las manos. Hay diferentes efectos que tienen los masajes. Va a estimular el sistema nervioso, como dices tú, el muscular, el digestivo, el linfático. El masaje también ayuda a que la reparación de los tejidos sea más rápida y también a que la cicatrización no sea tan grande. Ayuda también con la flexibilidad de las coyunturas y ayuda también con la ansiedad de la mascota, mi paciente. ¿Tú usas algunas herramientas al momento de dar un masaje terapéutico? Siempre empiezo con una almohadilla de calor. Te voy a mostrar la que a mí me gusta. Claro. Esta almohadilla se pone 5 a 10 minutos en el paciente y me gusta porque apretas un botón que tiene adentro y enseguida se empieza a calentar. No sé si ves una nube blanca que está creciendo. Según esa nube blanca se crece, se pone caliente la almohadilla y la puedes tocar. Y está caliente. Está caliente y el calor dura como una hora. Recuerda, nada más se pone en el paciente por alrededor de 5 minutos, entonces comenzamos a hacer el masaje. ¿Cuál es el efecto del calor en el animal? Va a relajar los músculos, va a relajar los tendones y los ligamentos. Es importante que el paciente tenga sus tejidos muy relajados para que se beneficie del masaje. Y si me permites, déjame darte una demostración de movimientos básicos del masaje. Voy a llamar a mi asistente Ingrid con mi paciente Lola. Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Déjame enseñarte primero un modelo que tengo frente a mí de un perrito. Puedes ver los músculos que van a bajar por el cuello y por el torso. En general, vas a mover tus manos en la misma dirección de esos músculos. Muy bien. Siempre empezamos, como dije, con una almohadilla caliente en el lugar afectado. Digamos, si ella tiene problemas en la pata delantera, le voy a poner almohadilla 5 minutos ahí. Entonces, vamos con fricciones muy ligeras y suaves y lentas, de cabeza a cola, para relajarla como por 5 minutos. Luego de eso, vamos al lugar afectado. Y ahí ya te voy a enseñar unos movimientos más específicos. Por ejemplo, uno de los movimientos básicos tenemos el amasar, que simplemente vas a agarrar y soltar los tejidos muy lentamente en forma rítmica. Sí. Tenemos el rodar, tomas los tejidos y los vas rodando poco a poco. Tenemos también la fricción, donde vamos con los dedos a mover la mano en forma lineal para soltar los tejidos que están bajo la piel. Y tenemos la presión digital, que la vamos a usar en lugares donde hay espasmos musculares. Bueno, es toda una técnica, ¿verdad? Es una técnica, es muy complicado, eso son cosas muy básicas. Lola es una perrita muy movida, yo la he visto corriendo por acá, está muy tranquila, se siente bien a gusto. Ella recibe masaje en su casa por su dueña, pero masaje para relajación, no terapéutico. Y de hecho es algo que los dueños en su casa pueden hacer aprendiendo en libros, en videos o de un profesional. El masaje por placer, digamos, a las mascotas. ¿Cómo uno puede aprender a hacerlo? Usualmente, a mí me gusta siempre que vayas a un especialista que te enseñe, pero si no, puedes buscar, hay muchísimos libros, hay videos, puedes ir hasta en la internet y te van a enseñar unos movimientos básicos. Y yo lo aconsejo porque hace la unión tuya con tu mascota más fuerte y ayuda a problemas como ansiedad de la mascota, que es un problema grande, por lo menos en los Estados Unidos. Marta, ya para cerrar la entrevista, ¿qué recomendación te gustaría darle a todas las personas que te están viendo y están interesadas en este tema? Si desean explorar esa alternativa para sus mascotas, que busquen una persona que está certificada en masaje veterinario, muy importante. Perfecto, muchísimas gracias Marta, muchas gracias Ingrid. A nosotros los seres humanos nos encantan los masajes, entonces ¿por qué no a nuestras mascotas? Hoy hemos aprendido que son beneficiosos para su salud, así que este tema está literalmente en sus manos. Vamos a ir a una pausa y volvemos con sus preguntas. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota para aprender más acerca de nuestros animales. ¿Cómo aprendemos? Mejor, pues preguntando. Hemos recibido todas las preguntas que nos han enviado y hoy nos va a ayudar a responderlas nuestro amigo el doctor Paco Sarabia. Vamos con la primera pregunta que es de Gabriela Morgan. Mi perrita Kuki tiene un dedo supernumerario en la pata trasera izquierda. No me gusta, ¿se le podría extraer? Gabriela, importante y bien interesante tu pregunta. Ese dedo extranumerario, muchos perros lo tienen. Ahora, del que no te guste a la importancia de tenerlo o no tenerlo, quitarlo o no quitarlo, yo sí recomiendo quitárselo. Pero solamente, o cuando están recién nacidos, que el corte va a ser muy fácil y va a ser menos traumático. Pero ya, si tu perro es adulto, espera la oportunidad adecuada. Cuando tenga tu perro a ser sometido a una anestesia, aprovecha y coméntaselo a su veterinario para que se lo quiten de una vez. Pero no sometas a una anestesia solamente por quitarle ese dedo que realmente te está molestando o no te gusta a ti. Pero sí es recomendable quitárselo porque se atora, se irrida. Entonces, pero no lo sometas a una anestesia solamente por eso. Gabriela, esa recomendación de Paco es muy buena. Y yo te digo lo siguiente, si a Kuki no le molesta ese dedito, pues puede seguir con su vida normalmente. Vamos con la siguiente pregunta que es de Candy Vilela. Tengo como mascota una pitombola. Siempre está fría. ¿A qué se debe? Los animales y las serpientes son animales de lo que llamamos animales de sangre fría. Por eso es que tú vas a encontrar que tu pitón siempre va a estar fría. Y no es porque está helado o porque necesita un gire en paz ni nada. No se te ocurra, no se te ocurra montarle una manta térmica. Simplemente es una condición normal de tu animal. Son animales de sangre fría. Candy, como ha dicho Paco, tu pitón es un animal de sangre fría, un reptil que se les dice heterotérmico. Esto significa que va a regular su temperatura corporal con la del medio ambiente. Por eso es bueno que en su terrario tengas una fuente de luz y también un lugar donde ella se pueda esconder de la luz también. Vamos con la siguiente pregunta que es de Joshua González. Tengo una perra Akita y vivo en Miami. ¿Debería cortarle el pelo o no hace falta? Joshua, con tu Akita una recomendación importante. La Florida no es una zona pues lo más recomendada para tener este tipo de perro que tienen doble capa de pelo como es el caso de tu perro, de tu Akita. Una de las recomendaciones, Joshua, pues sí, tú pides o estás pidiendo la recomendación si lo afeitamos o no, si es bueno o no es bueno para este tipo de perro. En mi recomendación sí creo que sería bueno y más si tú lo vas a sacar en épocas de calor o cuando la temperatura está demasiado, demasiado caliente aquí en la Florida. Porque además de lo caliente también la humedad te puede maltratar un poco el pelo y el subpelo de tu perro. Entonces en este caso tú, nuestra recomendación, pues sí puedes en este caso rasurar o mantenerlo dentro de casa con aire acondicionado adecuado. Joshua, y si has preferido no cortarle el pelo a tu perrita Akita, yo te recomiendo lo siguiente, que tus paseos sean bien temprano en la mañana y tarde en la noche. Así estarás evitando la luz del sol que es lo que la calienta. Bueno, esas han sido todas las preguntas del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar en contacto con nosotros y muchas gracias también a nuestro amigo el doctor Paco Sarabia. Mi mascota lo hacemos entre todos. Si quieres estar en contacto con nosotros, no dudes en utilizar nuestras redes sociales. Los gatos son animales extremadamente flexibles. Su esqueleto contiene más de 230 huesos, mientras que el de los humanos tiene solo 206. Su pelvis y sus hombros no están tan rígidamente unidos a su espina dorsal como lo están en otros animales, lo que les permite introducirse en huecos que parecen imposibles. Y esa agilidad les permite dar unos saltos enormes, casi sin esfuerzo. Ahora nos vamos a hacer una pausa y regresamos con mi mascota. Hoy tuvimos un reportaje muy colorido. Vimos las alternativas de peces de agua dulce que existen en el mercado. Y sí que son muchas. Una cosa muy importante es la variedad de características y variedad de formas que tú puedes tener. Nada más que busca tu persona, tu tienda de mascotas, para que ellos te puedan enseñar qué peces tú puedes mezclar y qué matas tú puedes tener en tu pecera. Conversamos en el estudio acerca de los masajes en nuestras mascotas. Encontramos primero que les encantan y segundo que pueden ser muy provechosos para su salud y que hay profesionales que hacen esta práctica. Cualquiera puede hacer un masaje a su mascota o necesitas estar preparado. Para el masaje terapéutico debe ser una persona entrenada, certificada en masaje veterinario. Acuérdate que estamos tratando problemas médicos tales como espasmos musculares, problemas después de cirugía ortopédica y problemas de parálisis. Debe ser una persona certificada, idealmente un veterinario. Y como en todos nuestros episodios nos conectamos con ustedes a través de internet y respondimos las preguntas que surgen acerca de nuestras mascotas. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos pasado un muy buen momento con Loba. Espero que ustedes cuiden muy bien a sus mascotas allá en casa. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.